También el Sindicato Empleados de Comercio de Corrientes entregó bolsines escolares para hijos de afiliados y de esta manera colaborar con el inicio del ciclo lectivo 2018. Bueno, me llamo Sandra Araujo, acá integro la Secretaría de la Mujer, junto con la señora Nancy González, que es la Secretaría de Prestaciones, y bueno, hay varias personas más que corresponden a la comisión directiva, que estamos trabajando a full en esta temporada de inicio de clases, tratando de ayudar al afiliado en las necesidades más importantes que tienen por el inicio de clases. Aproximadamente, ¿cuántos bolsines escolares se entregan en esta época del año? Y mira, este año particularmente se extendió hasta el último año de secundaria, el año pasado lo veníamos haciendo hasta tercer año, el ciclo básico, y este año en la comisión se decidió ayudar al afiliado, extendiendo hasta el último año de secundaria. Y aproximadamente estamos más o menos rondando, creemos que vamos a entregar más de 7.000 bolsines escolares. ¿Hasta cuándo tienen tiempo los afiliados para venir a buscar? Y arrancamos el 26 y generalmente todo el mes de marzo, estamos atendiendo acá en horario corrido, de 8.21 a 30, para que el afiliado se acerque a buscar en el momento que le queda disponible en su horario. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al bolsín? Y bueno, los requisitos esenciales son recibo de sueldo, el carnet afiliado, por supuesto, y alguna constancia donde acredite que el chico va a iniciar el colegio, el jardín, la primaria, secundaria, cualquiera de esos comprobantes nos sirve a nosotros para ver en qué grado va el chico que está cursando la escuela. Por ejemplo, ¿qué tiene un bolsín? ¿Qué te acordás que tiene? Bueno, jardín, que es el que más por ahí chiquitos tenemos, que incluye jardín de 4 y de 5 años, tiene papel madera, papel afiche, cartón corrugado, cartulina blanca, negra de color, color, bloc nene, témpera, tiza de colores, plastilina, crayones, pinceles, acuarela, plásticola de color, plásticola blanca, boligoma, borrador, lápiz, y bueno, y más cositas, porque es bastante largo la lista. ¿Una lista bastante completa? Sí, por supuesto, tratamos de ayudar en lo esencial al afiliado. ¿Hace muchos años colaborando? Muchos, muchos años. Esto es uno de los tantos beneficios que se le da al afiliado, que trata de acompañarse en las necesidades primordiales del afiliado. Bueno, muchos éxitos, gracias. Bueno, gracias a ustedes.